Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Qué es la gluconeogenesis? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, tengo una persona que me está preguntando, ya me ha preguntado varias veces, a veces tenga un poquito de paciencia conmigo, porque es que tenemos muchas solicitudes, pero siempre vamos a llegar y esta persona, este joven, este señor, dice, estas son mis dudas. Dice, hola señor Frank, quiero saber si podría hacer un video explicando lo que es la glucogenesis. Es cierto que la proteína se transforma en glucosa en el hígado, la glucogenesis también se puede hacer a partir de la grasa, o sea ya sean saturadas o no. Básicamente si quisiera que me explique que es la glucogenesis. Ahora, bueno, voy a explicar lo que es. Voy a la pizarra un momentito, voy a empezar por decir que se llama gluconeogenesis, no gluconeogenesis, sino gluconeogenesis. Les voy a explicar por qué, fíjense. Se llama gluconeogenesis, una palabra larga. En el libro nuevo que sale de la diabetes ahora, que se llama Diabetes Sin Problemas, lo estoy explicando con más detalle, ¿no? Gluco viene de glucosa, glucosa. La glucosa es la azúcar de la sangre, es el combustible principal del cuerpo. Su carro corre con gasolina y su cuerpo corre con glucosa. Tanto los huesos, como el cerebro, como los nervios, todo consume glucosa. O sea que la gasolina del cuerpo es la glucosa. Así que cuando vemos aquí gluco, se refiere a la glucosa, que es el combustible principal del cuerpo. Ahora, este neo que está aquí, neo, viene de nuevo o nueva, ¿ok? Así que tiene que ver con algo nuevo que es nueva glucosa, nuevas moléculas de glucosa. Así que tiene que ver con nueva glucosa. Y esto génesis, la palabra génesis quiere decir creación, como cuando en la Biblia hablan del génesis, ¿verdad?, de la creación, ¿ok? Así que cuando hablamos de la palabra gluconeogenesis, estamos hablando de la creación de nueva glucosa. Entonces, le explico, fíjense. El cuerpo humano, ¿verdad?, su alimentación que está compuesta de proteínas, grasas, grasas, que incluye los aceites y carbohidratos. Esta alimentación, cuando una persona se alimenta, estos alimentos, por ejemplo, las proteínas se convierten internamente en glucosa antes de poder ser utilizadas. Las grasas no se convierten en glucosa, se convierten en ácidos grasos. Lo que más glucosa produce son los carbohidratos. Por ejemplo, cuando usted come pan, harina, esto, pues entonces se produce mucha glucosa y ese exceso de glucosa, combinado con la insulina, es lo que se explica en el libro El Poder del Metabolismo, que luego lo engorda. Ahora, la gluconeogenesis es un proceso que tiene el cuerpo, que es uno de los tres procesos que tiene el cuerpo para sostener el combustible del cuerpo. El cuerpo tiene tres fuentes de energía. La primera fuente de energía que tiene el cuerpo es los carbohidratos que usted come, que se convierten en glucosa. Quiere decir que cuando usted come carbohidratos, pues usted está comiendo glucosa, porque esos carbohidratos el cuerpo los convierte en glucosa. Así que esa es la número uno, ¿ok?, fuente número uno, ¿ok?, bien, ¿ok?, bien. La segunda fuente que tiene el cuerpo de glucosa es que aquí está el hígado. Aquí en el lado derecho está su hígado. Es un órgano bien grande, bien pesado, que es el órgano más grande que tiene el cuerpo después de la piel. El hígado es como si fuera un tanque de reserva. Si usted piensa en un tanque de reserva de gasolina y piensa en el hígado, estaría pensando la idea correcta. El hígado es un tanque de reserva. ¿Qué pasa?, cuando usted come exceso de carbohidratos, ese exceso de carbohidratos se convierte en glucosa y va a ser exceso de glucosa. Si toda esa glucosa que usted consumió con los carbohidratos no se puede utilizar, el hígado va a tomar parte de esa glucosa y lo va a guardar en el hígado. Ese exceso de glucosa se va a guardar en el hígado. Se va a guardar en forma de una glucosa de almacenamiento que se llama glucógeno. Es como un almidón, como si fuera una papa majada. Así que básicamente usted come mucho carbohidrato, se produce glucosa, fuente número 1. Sobra carbohidrato, ¿verdad?, de lo que usted comió, porque comió de más y entonces parte de esa glucosa que sobró se va a convertir en glucógeno. Ese glucógeno luego se convierte en la fuente número 2, porque si usted pasa 5 o 6 horas sin comer, ya desayuno temprano, digamos que se desayuno a las 7 de la mañana, son las 1 de la tarde y no ha podido almorzar, pues se moriría si no fuera porque en el hígado está almacenado el glucógeno, que es el exceso de glucosa que usted se comió del desayuno. Entonces ese glucógeno es la segunda fuente de energía de su cuerpo. La primera es los carbohidratos, que es la número 1, que se compite en glucosa. La segunda es el glucógeno que está almacenado en el hígado. Ahora hay una tercera. La tercera, que es la que el señor me está preguntando, es que si usted no come carbohidratos, el cuerpo, tanto las proteínas como las grasas, tiene la capacidad de convertirlas, fíjese que las proteínas como las grasas se convierten en glucosa, pero se convierten en glucosa a través del hígado. O sea que el hígado suyo puede utilizar proteínas y grasas aunque usted no coma carbohidratos y eso convertirlo aquí en el hígado lo convierten en glucosa y esa es la fuente número 3. En otras palabras, que su cuerpo tiene 3 fuentes de combustible. Uno, los carbohidratos que usted come que se convierten en glucosa. El carbohidrato que sobra en forma de glucosa que se guarda en el hígado, en forma de glucógeno para cuando usted no ha comido, que ahí va soltando poco a poco y se va convirtiendo en glucosa y usted puede sostenerse 8, 10, 12 horas sin comer y el cuerpo sigue botando o liberando glucosa que tiene almacenada en el hígado. Y tiene una tercera fuente que si usted no comiera ningún carbohidrato y comiera digamos carne, queso, huevo, que son proteínas y grasas, esos alimentos con un proceso que pasa en el hígado se convierten en glucosa. Quiere decir que el cuerpo tiene 3 fuentes de combustible. Entonces ¿Qué es la gluconeogenesis? Pues la gluconeogenesis es el proceso de creación de nueva glucosa que ocurre en el hígado a partir de las proteínas y las grasas. Eso es la gluconeogenesis y ahí tiene las 3 fuentes y esto se lo comento pues porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.